Hola a todos, bienvenidos al canal a este 24 de diciembre de 2020. Ante todos, desearos felices fiestas, feliz Navidad para los creyentes. Para los no creyentes, pues celebráis la entrada del año, el solsticio, lo que queráis, o la fiesta de la compra. En fin, cada uno tiene su forma de ver la Navidad hoy en día. Espero que todos estéis bien y os deseo lo mejor. Bueno, este vídeo era para comentar que me ha llegado una reclamación de YouTube, del YouTuber Rubén Gisbert. Yo no sé bien bien en la que se dedica, no le he seguido, sé que plantea un modelo democrático o de sistema de partidos o electoral. Busca un cambio en el país, siguiendo las ideas de un tal Trevijano. Y bueno, yo no voy a entrar en su lucha. Me imagino por dónde va en lo que es la representación de cuando tú eliges a un partido o cuando ya no lo puedes cambiar y el partido hace lo que quiere o cuando eliges a una persona en sí. No lo sé, estoy hablando por hablar en el sentido de que él está en una lucha por cambiar España. Yo no, yo no vengo a traeros la piedra filosofal, para nada. Yo no tengo la solución a este país, que muy probablemente no la tenga. Solo vengo a deciros y a remarcaros y a resaltar la mierda que es este país. En el buen sentido, no insultando a la nación, sino la mierda que nos gobierna o la mierda que hay en la justicia. Se le dedicó un vídeo a Rubén Gisbert, un colaborador. Hicimos una analogía con el libro 1984 de George Orwell, donde Rubén Gisbert al primero hablaba del expediente Royola, se posiciona como abogado y una vez ya salió la noticia del país, esa advertencia del CNI que nos hizo vía país, el bulo del expediente Royola, donde hablaban de todo menos del expediente Royola, la única verdad era mi nombre o el de mi padre y que había sido miembro de la Guardia de Franco. Todo lo demás no tenía sentido la noticia. A partir de ahí, Rubén Gisbert empieza a banear a la gente que en su canal le pregunta por el expediente Royola. Y caímos en cuenta que se parecía mucho a la política del INSOC, que es una psicología que aplicaban en la novela de 1984, es el Ministerio de la Verdad. Utilizan el doble pensar. Puedes admitir la verdad y la mentira a la vez. Y llegan a cambiar los valores. La guerra es la paz, la justicia es la injusticia, cosas así. Entonces los van manipulando por pantallas hasta que hay uno que descubre la verdad y acaba yendo a comprar libros que no existían, están prohibidos en ese mundo que pinta Orwell. Y el gran hermano siempre les va hablando por la pantalla. En el fondo, 1984 están permutadas las dos últimas siglas, es 1948, y el gran hermano Orwell se refiere a Stalin. Cuando lo dibuja gráficamente en el libro, lo describe, está describiendo la figura de Stalin, está describiendo la Unión Soviética o la Rusia de 1948. Rubén Gisbert cruzó esta línea del doble pensar, de dejarse manipular por el CNI, por el Ministerio de la Verdad, de posicionarse claramente y abiertamente en un tema a dejarlo de lado. Y ahora, como podéis ver en pantalla, encima de que es youtuber, no afronta el mundo donde está y envía una queja a YouTube. Me dicen, hola, hemos recibido la siguiente notificación de infracción de derechos de autor en la que se hace mención a tus vídeos. Creemos que tu contenido está protegido por el uso o trato legítimo o alguna excepción similar sobre los derechos de autor. Te escribimos para informarte de que no tenemos intención de retirar tus vídeos en este momento. Tú tienes el control sobre la disponibilidad de los vídeos de tu canal, incluida la opción de eliminarlos. Me dejan en el enlace, que es el de Rubén Gisbert. Ten en cuenta que es posible que el propietario de los derechos de autor te escriba directamente para pedirte que elimines los vídeos y tal. No interpretes este correo como asesoramiento legal. Si quieres obtener más información, pues te buscas un abogado cualificado. Y la notificación de derechos de infracción de derechos de autor, que aparece a continuación, se ha suprimido el domicilio y el número de teléfono del reclamante. Solo compartiremos esta información si tienes intención de interponer una demanda contra éste. En este caso, comunícanoslo. Y bueno, me dejan aquí una serie de cosas que no voy a perder el tiempo. De momento, el vídeo está en su sitio. Pero el personaje de la novela de George Sorwell, él se va dando cuenta y se va a comprar libros. Descubre una librería y se enamora de una chica. Está en el submundo. Es como el tercer estado. Es alejado de la ciudad. Él va a ir a comprar los libros. Y entonces se va dando cuenta de que todo es mentira. Se da cuenta del doble pensar, de la política del INSOC. Se va dando cuenta que le están manipulando a base de leer. Pero lo que no sabe es que la chica, en el fondo, de la que se ha enamorado es un agente secreto de ese estado, Eurasia, creo que... No, siempre están en guerra con Eurasia, ¿no? Trabaja para el estado y le vende, ¿no? Total, que lo capturan, acaba en una psiquiatría del estado este totalitario que ya te manipula hasta la mente y el hombre sale, digamos, curado, ¿no? Como el personaje de la naranja mecánica. Sale curado, ¿no? Y entonces, una vez sale, efectivamente, como ha sido un disidente, le disparan por la espalda, cae al suelo y mientras está muriendo ve un cartel en la ciudad con la cara del gran hermano y el libro dice y comprendí que el gran hermano me amaba, ¿no? Es hasta donde puede llegar esa especie de... de síndrome de Estocolmo social, ¿no? De cómo uno puede llegar a amar al que le está sometiendo, ¿no? En un momento dado, como es el caso este, que llega a descubrir la verdad y lo meten en la habitación, siento no sé qué, le hacen un lavado de cerebro y termina... Incluso lo matan y mientras está muriendo ve la foto del gran hermano y comprende que le ama, ¿no? Rubén Gisbert es algo bastante parecido en este aspecto, ¿no? Ha comprendido que ama a YouTube y valora, pues... su decisión... perdonadme... en poner una queja al canal en vez de hacer una contrarréplica si él es youtuber, pues podría... podría utilizar sus medios o ya que te lanzas al ruedo, pues... estás expuesto a que te critiquen, ¿no? También... En fin... el doble pensar... Un saludo, felices fiestas y máxima difusión y gracias a todos los que habéis colaborado económicamente en especial Fernando, Daniel y Martina y muchísimos otros que me dejo tengo una larga lista gracias por vuestra colaboración y seguimos adelante máxima difusión